Bueno chicos, pues aquí os dejo con una nueva sesión de Milamberco, de Coach to Radiant. Está creo que ya en plata uno, me parece. Evidentemente lo que hacemos en esta sesión ya no es hacer la rutina, que le había hecho previamente, sino que lo que hacemos es jugar un arranque. Y también estamos bastante tiempo explicando algunos conceptos que creo que debe ir dominando ya. Insisto, es lógico que las partidas él juega todos los días una hora, no puede jugar más. Y las partidas que está conmigo, es verdad que algunas las gana, pero también las pierde, como es normal, porque evidentemente estoy yo ahí todo el rato hablándole, presionándole, para intentar que estrujarle un poquito la cabeza y que aprenda más. Igual es menos divertido para él o es más difícil para él, pero es bastante más didáctico para que su proceso de aprendizaje sea mucho más rápido. Así que nada, como siempre, os dejo aquí los highlights de esta sesión. Pero si queréis ver todos los tips y también verle a él y escucharle y demás, pues os dejo el enlace en la descripción en GameStream para que podáis ir ahí a echar un ojo a toda la sesión de Coach entera. Vamos allá. Un récord del día 5 de Multishot, no está nada mal. Es que ya, o sea, el que me está costando horrores es el Motion Track. El Motion Track 56, 50, 50, 52. Vale, pero está siendo bastante constante respecto al récord. Sí, eso sí, o sea, además es que también lo juego de esa manera, entre comillas. O sea, hago hasta que consigo llegar a estar por debajo de 5 o por debajo de 10 en caso de que no vayan muy bien cerca del récord. Y entonces me pongo a intentar mejorar el Multishot un día o el Tracking otro día o el Decision. Está muy bien, entonces. Y a eso más o menos llego, pero al superar me cuesta mucho. Y hoy estaba por la mañana, o sea, sobre todo lo vi con los 100 bots, que no había, o sea, estaba como muy espeso. Compárteme pantalla y antes de meterte en una ranked, vamos a meternos en un servidor que quiero explicarte una cosa que el otro día no te pude explicar bien. Últimamente he jugado, bueno, he jugado a los dos, Sage y Killjoy. ¿Qué rango estás ahora? Plata 1. Ahora, vamos a ir para el medio. Vale. Vale, mira, quiero... ¿Ves una de esas lonas que es como ropa colgada? Un pañuelo de esos, el más cortito que esté. Vale, necesito que des vueltas mientras mantiene la mirilla quieta ahí, porque eso he visto que te falla mucho al hacerlo. O si no, mira, más fácil, para que no sean... En la pared dispara y da vueltas de izquierda a derecha. Vale, ahí. Ahora, mantienes el lado. Eso es. Vale, eso tienes que corregirlo. Vamos a practicar un poquito. Esto necesito que lo practiques también cuando estés por solo. Vale. Vale. Dependiendo del... ¿Sabes lo que fallas aquí haciéndolo? Es que esto es la base por la que tienes que construir el pre-ime. Porque el pre-ime y el pre-fire van en torno a eso. Vale, mantener el pixel. Tú generas dos movimientos. Sí. Uno en el ratón y otro en el... Efectivamente. O sea, y lo tienes que hacer es simultáneamente los movimientos. No es me muevo y ajusto en grilla. Es me muevo mientras me ajusto. Quiero que vengas desde aquí apuntando a puertas dobles todo el rato. El pixel, el pixel que sale de puertas dobles. Ese no es el pixel que tienes que estar mirando. Es que siempre estoy con eso. Ahí. ¿Dónde es el pixel? Ahí está más o menos. ¿Vale? O sea, un poquito por debajo de la raya. Vale, bien. Perfecto. Se te va un poco de madre, pero razonable. Menos mal. O sea, yo lo que flipo es cuando os veo... Esa es una de las cosas que más me alucina. Esos movimientos que hacéis de... Y a la vez te sigues moviendo y lo dejas en el punto. Pre-aim. No, no. No es el pre-aim. Que el pre-aim, entiendo que es el conocer los sitios y el automáticamente... Pero el ser capaz de dejarlo casi completamente fijo, luego irte al otro fijo, luego al otro fijo, con esos movimientos de plas, plas, plas y mantener, que es lo que me... Vale, pues eso llámalo pre-aim porque es pre-aim, ¿vale? Digamos que es... Pero eso es lo que te decía un poco antes, que estás explicando, es el registro de experiencias... Y luego... Vale, pues ahí vas a... Vuelo otra vez porque ahí lo has hecho mal. Vuelo otra vez. Es que soy incapaz de ir a la velocidad a la que vas. Mira, por ejemplo, lo correcto. Vamos a ir hacia allá. Por ejemplo, me voy abriendo por ahí. Como miro por aquí. Este giro a toda velocidad. Vuelo, me pasas un segundo. Quiero que vayas de dobles y límpiame todo medio hasta B. Porque has hecho unos cuantos movimientos que te voy a explicar por qué están mal. Hola, chicos. A ver. Voy a medias y pongo muro. ¿Qué va haciendo? Muy arriesgado, ¿eh? Lo que acabas de hacer. Enemigo detectado. Enemigo a la vista. Vale, damos preferencia a curar. Yo te curé. Son los encamino. Tienes que calear que se van a hablar. No veo a nadie por B. Vale, están en punto de corre ya. Voy por detrás. Estoy plantada. Veo a un enemigo. Enemigo detectado. Yo voy a poner muro y es roto para... El muro no hace falta que lo pongas tan lejos, ¿vale? Ponlo un poquito más cerca. Solo que... Eso es. Un poquito más separado y fuera. Vale. Vete corriendo para allá. Si hay un estágio 2... Eso es. Ve. Tira un orbe a medio. ¿A medio? Sí, ahí. Cura a tu compañero. Para si estás perfecto. Está muy tocado. Están entrando por tubo o yendo por medios. Al menos homen. Cuidado arriba, ¿eh? En el tubo aquí arriba. Vale. Aquí. Queda un enemigo. Vale, está plantando. Está plantando. Spike colocada. Voy contigo. Recarga. Veo a un enemigo. Vale. Llévatelo tú, llévatelo tú. Llévatelo tú que es mucho más importante. Voy. Y controlo por si puesta en por ahí. ¡Joder! Pero no han puxado. Vete corriendo hacia allá. A ver si puedes. ¡No acabaréis con mis aliados! El sonido de este juego está hecho polvo. Yo diría hacia A, ¿eh? ¿Hacia A? Hacia A. Sin miedo. Sin miedo. Con el cuchillo ya a mano. Era esta la que tenía que obligar. Vale. Está muy bien, está muy bien. Ahí siempre limpiamos un poco y luego plantamos, ¿vale? También estoy aquí. Vale, mira. Entrando aquí, ¿cuál crees que es el punto más importante que tienes que tirar los orbes? Por aquí. Por aquí es donde se pone todo el mundo y si no, por aquí. Quedan 30 segundos. Son dos, ¿vale? ¿Uno es este? No, ese... Uy. Este de aquí es uno. ¡Qué bien, ven! Vale, perfecto. Vale, ese me gusta. Mira. Es aquí. Mira, aquí. Te cubres con esto, ¿vale? Y apuntas a esa lámpara. Al medio de la lámpara. ¿A qué lámpara? ¿A esta? A esta de aquí. No. A ver. Bueno, igual te sirve. Vale, sí, te sirve ese. Ese, tira ese. Desde aquí. O sea, te pones en la esquinita esta. Mira, aquí. No me lo tires aquí porque aquí te van a matar, ¿vale? Aquí no te lo... O sea, vienes por aquí, te pones en esta esquinita, apuntas a la lámpara y luego otro ahí atrás. A ver. ¿Bien? Bien, perfecto. Me se ha cagado. Y el muro, este sería top, ¿vale? Si entras por aquí, ese. O sea, este muro. ¿El muro de dónde? Este muro. Ah, vale. ¿Vale? O este de aquí. Cuando llegues, aquí este, si quieres. ¿Vale? Y para plantar. Vale. Platícamelo. Dame la entrada. Y a toda velocidad. A toda velocidad. Uno ahí. Sí, ese siempre me he estado incluyendo. Vale, pero a veces lo tiras un poco raro, así que ese tienes que platicarlo. No, más aquí. No, ese es malo. ¿Malo? Y hay tan torbe que no sé lo que estoy tirando. ¿Malo? O sea, tiene que ser en la salida. Sí. Me tiene que caer aquí. Malo. Hacia delante. ¿Dale? ¿Demasiado corto? Vale, mira. Te voy a enseñar la referencia. Un momento. Ahí sí, ¿no? No, demasiado largo. Tienes una referencia. El punto es este de aquí. Estás aquí. Mira, ves esto de aquí. ¿Dónde estoy disparando? Coge el orbe, le das a la W y con eso ahí lo tiras. O sea, con la W hacia delante. Perfecto. ¿Vale? Eso es para romper el apoyo. Y luego, lo segundo que tienes que hacer es esto. Vienes aquí y este. ¿Vale? Luego otra vez que puedes tirar es ahí, por ejemplo. Pero eso ya al final de la ronda. Yo me quedaría aquí y estaría todo el rato tirando este orbe. Tiraría este, te quedas aquí, plantas y luego vuelves otra vez y vuelves a tirar este orbe todo el rato. Dos veces. Fastidia un montón ese orbe. Tienes un montón ese obe. Gracias por ver el video.